¿Tu destino es el eje cafetero? Por la ruta al Alto de Letras encontrarás planes y destinos mágicos de tres departamentos. Podrás probar los roscones rebosados típicos de la vega, caminar por el malecón de Villeta, visitar dos de nuestros pueblos patrimonio, Guaduas y Onda, deslumbrarte con la majestuosidad de la ermita en Mariquita y de las cataratas de Medina, para al final encontrarte con los paisajes del eje cafetero, un lugar en que la gastronomía típica, variedad de cafés especiales y parques naturales y temáticos harán de tus vacaciones una experiencia inolvidable. Viaja sin excusas y con tranquilidad, Fontour, Invías y la Dirección de Tránsito y Transporte te aseguran las condiciones de seguridad para que puedas decir, a pasear por Colombia yo voy. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.